La Repilencia de Crom El rap que aquí se hace es creado por un par de hombres lagarto Porque Laura te compone crudos versos Sale de bocas muy grandes Llenas de un chingo de dientes Por supuesto tan filosos Que son mortales Dos vatos raperos grabando rimas Tenemos ya montón, tenemos un mueble repleto Ambos reptiles terrestres Esparciendo escamoso veneno del bueno Pa' la mayoría de lagartijas Camaleones y geckos Hacía falta que llegara de nuevo el momento De juntar a estos dos cabrones Para hacer canciones Esos medios ambientes contaminados Por nuestras benditas malditas Hacen maldiciones de alta toxicidad Espíritus en peligro ocupantes de nuestros cuerpos Que lo ven más bien como sus vehículos Hacen hacia con otros seres la práctica del canibalismo Brother que mis palabras no te espantan También forma parte de sus hábitos alimenticios Toto es sublime en boca de todos está Lo llevan a todas partes muchas malditas sectas N.W.O. The fucking new world order Considerado por su rap al pinche Tote sublime Ken Koto llega y te rapea como un animal maligno No puede y no pudieron y jamás podrán Contra los duros exponentes Antisistema de estos peligrosos carnales Tote sublime a.k.a. Diablo espinoso Apretando el gatillo que hace activar nuestro botón rojo Me he instalado en Cuba Apuntando a la Casa Blanca Ya en Washingtonia Se libere toda nuestra energía Positivamente radioactiva Con efecto de reacción en cadena Estallar de todas las bombas Doblemente más peligrosas que las tuyas Que siempre maldito gobierno usas Contra los vatos del barrio Ya no te metas por más que sientas presidente corrupto Porque no mejor haces el bien y hacer el mal Porque no mejor te rehusas O si no mejor simplemente acabas con la guerra Que tú iniciaste de abusar del poder global De imponer a tu antojo tu asqueroso egoísta Nuevo orden mundial Que no ves que por más pasos quedes Estos dos güeyes son el motivo por cual Lo que tienes planeado 24 siempre Te sale todo mal Somos ese maldito motivo y razón Para hacerte creer que avanzas Raperos fuera de este mundo Los monjes del templo era de los noventas Espíritu al sociético El maldito te sublime A.k.a. Diablo Espinoso Cristian Tisca A.k.a. Experimento número 668 El maldito Taifán El maldito Taifán El maldito Taifán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.